Juan, has dicho que el gobierno tiene fecha de vencimiento, ¿ya tienes esta fecha? Acaba de responder eso. Acaba de responder eso. Ok, bueno, pero responde eso. ¿Y los influencers? Respóndeme. Los influencers que andan hablando bien de Venezuela. Son palabras, son palabras. Mira, la decisión de cada quien hablar lo que necesite hablar.